Se podrán hacer galletas con un pizapapas, súper tiernas estas galletas de miel que llevan azúcar negra también, un poco de nuez moscada para darle sabor. Mezclamos azúcar y miel y las vamos a calentar a baño maría o en microondas. Cuando estén tibios vamos a agregarle la esencia de vainilla, entonces si la nuez moscada, harina de trigo, bicarbonato de sodio y vamos a armar una masa que quedará levemente pegajosa. Le vamos a agregar los dos huevos y ahora sí amasar. Vamos a estirar la masa a unos 4 milímetros, o sea es una masa relativamente gruesa para galletitas. Las cortamos con el cortapastas y la vamos a llevar a una lata enmantecada, le hacemos presión con el pizapapas y perfecto. Horno 170 grados 10 minutos.